Yo no comprendo por qué motivo Tú ya no quieres nada conmigo Y solamente como un amigo me quieres ver Si te entregaste a mi manera Nuestro amor no era cualquiera Pero muy dentro, dentro de tu alma No era sincera Mujer Si no entiendes lo que entiendo Si no sientes lo que siento Es mejor mujer que me marche ya Es mejor mujer que me aleje hoy Yo no comprendo por qué motivo Tú ya no quieres nada conmigo Y solamente como un amigo me quieres ver Si te entregaste a mi manera Nuestro amor no era cualquiera Pero muy dentro, dentro de tu alma No era sincera Mujer Si no entiendes lo que entiendo Si no sientes lo que siento Es mejor mujer que me marche ya Es mejor mujer que me aleje hoy Es mejor mujer que me marche ya Es mejor mujer que me aleje hoy Y así es que tú no te viste rumbo a España Es mejor mujer que me aleje hoy Y así es que tú no me interese Siento de vida Y así es que tú no te desalucionó Y así es que tú no te desalucionó Es mejor mujer que me sabe Y así es cheque Qu gathering Y así es Cállate y no digas más, si me has dejado de amar La culpa no tuve yo mujer, por cosas que no te di Por no saber comprender tu ser, por el tiempo que perdí Cállate Por favor, si vas a marcharte, hazlo ya, déjame mi suerte Con dolor, por tu gran cariño, sufriré, voy a llevar un niño Por favor, si vas a marcharte, hazlo ya, déjame mi suerte Con dolor, por tu gran cariño, sufriré, voy a llevar un niño Por favor, si vas a marcharte, hazlo ya, déjame mi suerte Con dolor, por tu gran cariño, sufriré, voy a llevar un niño Con dolor, por tu gran cariño, sufriré, voy a llevar un niño Con dolor, por tu gran cariño, sufriré, voy a llevar un niño Con dolor, por tu gran cariño, sufriré, voy a llevar un niño Con dolor, por tu gran cariño, sufriré, voy a llevar un niño Con dolor, por tu gran cariño sufriré, bolsita de un niño Por favor, si vas a matarte, hazlo yo, déjame hacer suerte Con dolor, por tu gran cariño sufriré, bolsita de un niño ¡Suscríbete al canal! De nuestro amor, se acabó la ilusión, se va a morir, se va a morir El amor es un jardín, que se riega con pasión, pa' no morir, pa' no morir Pumemos un cigarrillo, y hablemos solo los dos, de esas cositas bonitas que alimentan El amor, fumemos un cigarrillo, y hablemos solo los dos, de esas cositas bonitas que alimentan El amor, fumemos un cigarrillo, y hablemos solo los dos, de esas cositas que alimentan El amor, fumemos un cigarrillo, y hablemos solo los dos, de esas cositas que alimentan El amor, fumemos un cigarrillo, y hablemos solo los dos, de esas cositas que alimentan El amor, fumemos un cigarrillo, y hablemos solo los dos, de esas cositas que alimentan El amor, fumemos un cigarrillo, y hablemos solo los dos, de esas cositas que alimentan Música Si te golpea la vida, tienes que aprender a guardar tus heridas de un nuevo amanecer Seguirán esos momentos en que tú sufriendo estás y al final esos amigos en sonrisa volverás Estoy herido pero no vencido, maldito destino no me faltará Estoy herido pero no vencido, maldito destino no me faltará Estoy herido pero no vencido, maldito destino no me faltará Estoy herido pero no vencido, maldito destino no me faltará Música 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 Me pides que me vaya de tu lado Me dices que lo nuestro ha terminado No comprendes que por tu amor estoy sufriendo Mi corazón por ti está latiendo Yo en tu piel, yo en tu piel, yo en tu piel es de final Si me has dejado de amar Tendrás que borrar Las huellas Que me has dejado Y me vas a abandonar Si me quieres soñar Sé que soy fidel Porque aún Te sigo amando Música Te pides que me vaya de tu lado, te pides que lo nuestro has terminado No comprendes, por tu amor estoy sufriendo, tu corazón por ti está latiendo Yo y tu piel es terminada, si me has dejado, tendrás que borrar las huellas Que me has dejado, si me vas a abandonar, si me quieres olvidar Sé que sufriré, porque hoy te sigo amando Música Tendrás que borrar las huellas, que me has dejado, si me vas a abandonar Si me quieres olvidar, sé que sufriré, porque hoy te sigo amando Música 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 No pienses que te dejo, no pienses que me voy Vivamos nuestras vidas, vivamos nuestro amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No pienses que te dejo, no pienses que me voy Mi vida está ligada, ligada junto a vos No pienses que te dejo, no pienses que me voy Vivamos nuestras vidas, vivamos nuestro amor No pienses que te dejo, no pienses que me voy No pienses que te dejo, no pienses que te dejo, no pienses que me voy Quiero ser de ti, quiero No pienses que te dejo, no pienses que me voy Porque te dejo, no pienses que me voy Porque te dejo, no pienses que me voy Perdóname, perdóname, perdóname No pienses que te dejo, no pienses que te dejo, no pienses que me voy No pienses que te dejo, no pienses que te dejo, no pienses que me voy Quiero ser de ti, quiero Sin sentir tus ojos, el fuego Perdóname, perdóname, por ser como soy Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, 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 perdóname No te quise vivir, porque te quiero tanto amor Porque mis sueños viven, porque no puedes estar sin ti Perdóname, 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 perdóname ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Y le digo a mi madre amada Que comienza otra jornada Y que reza por mí Si al buscarme la vida yo no vuelvo Y que reza por mí Si al buscarme la vida yo no vuelvo a ver ¡Suscríbete al canal! 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 Yo te he visto por la calle, cuando ibas al metrario, me he fijado con detalles, en qué forma me has mirado, hoy sé que como otro jugo, anda pa' llevar mi mundo, sin temor equivocarme, yo sé que puedo amarte, te amaré, te amaré, te amaré. Yo te he visto por la calle, cuando te amaré. Me dijeron que tú me amabas, pero nunca lo creí, pero nunca lo creí Ni contar con mis sufrías, recién ahora comprendí, recién ahora comprendí Y el que he visto por la calle, como oídas al mercado, me he fijado con detalle ¿En qué forma me has mirado? Hoy sé que el amor profundo, basta para llenar mi mundo Si te voy a equivocarme, yo sé que puedo amarte Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré Te amaré, 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 te amaré Ahora sé que te amaba tanto Pues yo siento que ya te perdí Hoy mi vida tú la has destrozado Y al no verte mi alma lloró Hoy he vuelto y tú no estás Me pregunto dónde andarás Hoy he vuelto y tú no estás Me pregunto dónde andarás Hoy he vuelto y tú no estás Me pregunto dónde andarás Hoy he vuelto y tú no estás Me pregunto dónde andarás Otra vez el Grupo Sin Bestia Hoy he vuelto y tú no estás Me pregunto dónde andarás Me pregunto dónde andarás Me pregunto dónde andarás Me pregunto dónde andarás Mi casa live Vamos a dar una Me pregunto dónde andarás Me pregunto de otro Música Ahora sé que te amaba tanto Pues yo siento que ya te perdí Hoy mi vida tú la has destrozado Ni al pobre ni al mayor Hoy he vuelto y tú no estás Me pregunto dónde andarás Hoy he vuelto y tú no estás Me pregunto dónde andarás Hoy he vuelto y tú no estás Me pregunto dónde andarás Hoy he vuelto y tú no estás Me pregunto dónde andarás Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este amor que es casi loco, va creciendo poco a poco, aunque el mundo quiere vivir, somos dos para unirnos. Gracias por ver el video. 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 ¡Ven, 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 ¡Gracias por ver el video!